Tiene la palabra el diputado Mario Arce. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, la normativa vigente en materia de teletrabajo es escasa. Es por eso que este proyecto viene a ser el instrumento jurídico, teniendo presente que hay algunas normativas, algunas resoluciones, como la resolución de la superintendencia del riesgo de trabajo, la 1.552 del año 2012, que establece una serie de obligaciones a cargo del empleador, así como también la ley 25.800, que ratifica el convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto al trabajo a domicilio. Pero, sin lugar a dudas, se hace necesaria la regulación de esta figura del teletrabajo, en el cual destaco tres aspectos muy importantes en cuanto al trabajo que se ha realizado en la comisión. Por un lado, el respeto y tratar de garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Por el otro lado, establecer principios mínimos en esta materia y en el cual se incorporan nuevos derechos, como el derecho a la desconexión laboral, el derecho a la voluntariedad, el derecho a la reversibilidad. Sin lugar a dudas, son nuevos derechos en los cuales se va a tener que trabajar y mucho para tratar de que no se viole esta nueva normativa. Y esto hay que entenderlo en un contexto donde esta modalidad, porque también queda claro que estamos ante una modalidad de trabajo y no ante una actividad, se da en un contexto donde en un universo de aproximadamente un millón de trabajadores bajo esta modalidad, el 20% lo realiza a distancia y el otro 80% de manera combinada, es decir, de lo que es el trabajo a distancia con el presencial. Otro aspecto, sin lugar a dudas, que nos llevó a analizar y discutir estos proyectos tiene que ver con la situación de pandemia, la situación del aislamiento preventivo, social y obligatorio, que sin lugar a dudas acrecentó la cantidad de trabajadores en esta situación y también el tratamiento de estos proyectos. Por otro lado, destacar también el enfoque que tiene nuestro interbloque en cuanto a que esta modalidad de trabajo implica la posibilidad de generar nueva fuente de trabajo y no, como otros ven, como una forma de precariedad laboral o de informalidad. Siguiendo en línea, más allá de que vamos a acompañar el proyecto en general y tenemos algunas observaciones en algunos de los artículos en línea, lo que planteaba nuestro miembro informante, en los artículos 3, 4, el 5, el 8 y el 9, más allá de eso también vemos como una cuestión pendiente lo que tiene que ver con la posibilidad y como fue planteado por algunas iniciativas de algunos miembros de nuestro interbloque en cuanto a ayudar a algunas pymes, a algunos comercios, en cuanto a incentivos fiscales, en la posibilidad de que puedan acceder de manera mucho más flexible para tratar de potenciar y ayudar a que esos pequeños comercios, esas pymes puedan también cumplir con la normativa y lo veo en esa línea y también veo con mucha preocupación el trabajo de la autoridad de aplicación, el trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación, los Ministerios de Trabajo de cada provincia, en el sentido que no solamente uno está preocupado por la situación de cómo vamos a tener más empleos registrados o cómo ayudamos a resolver los problemas de la registración deficiente, sino también cómo se adapta esta autoridad de aplicación a que efectivamente se dé cumplimiento a las nuevas obligaciones que va a tener en cuanto a la conectividad, en cuanto al cumplimiento de otras obligaciones a cargo del empleador. Así que eso lo veo con preocupación, el trabajo de la autoridad de aplicación, y por otro lado, finalizar que hemos trabajado fuertemente para arribar a un consenso en línea a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual estuvieron presentes, entiendo, en todos los proyectos planteados y plasmados en la ley, y avanzamos en la consagración, como decía en un principio, en derechos como el de la desconexión laboral, me parece el de la igualdad entre lo que es la modalidad presencial y la modalidad a distancia, también lo que decían otros compañeros en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, en cual se incorporan normas de protección a las personas que están con tareas de cuidado, me parece también se incorporan normas en cuanto a... Diputado, si puede ir redondeando, por favor. Así que nada más que finalizar con eso y destacar el trabajo de la Comisión, de las autoridades de la Comisión y de todos los compañeros de la Comisión para llegar a un consenso y poder obtener una media sanción de este proyecto de teletrabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.